Hola a todos, bienvenidos. Estamos felices de comentarte algunas de las razones por las que estudiar en UFAU FIURA puede ser la mejor decisión de tu vida. Acompáñame. Quiero contarte que UFAU fue una de las primeras universidades en el norte del país en ser licenciada por SUNEDU. Nuestra oferta educativa apuesta por la exigencia académica y el uso de tecnología soportada en una infraestructura imponente y funcional. Contamos con seis pabellones en los que encontrarás 48 laboratorios y talleres como los de Medicina, ICODEM, Ingenierías, Arquitectura, Sala de Cómputo, Sala Geisel, entre otros, que permiten a los estudiantes reforzar sus capacidades y destrezas. Además de lugares de esparcimiento, espacios para estudiar, reunirte para hacer tus trabajos y también estacionamiento para motocicletas. ¿Sabías que en UFAU FIURA recientemente inauguramos tres nuevos edificios los cuales son ecoeficientes, ecoamigables y bioclimatizados? Ahora te cuento. Estos modernos edificios ocupan más de 23.000 metros cuadrados construidos para albergar a más de 3.000 estudiantes en simultáneo. ¿Quiénes podrán hacer uso de nuestro aulario, aulas magnas, cafetines semiabiertos, laboratorios y anfiteatro? Sí, ya sé lo que estás pensando. Nuestros nuevos edificios están increíbles. Entonces, si quieres ser estudiante de UFAU FIURA, déjate cuenta algunas de nuestras modalidades de admisión a las que puedes postular. Como el examen ordinario, que se ofrece dos veces al año, o lograr tu ingreso directo a través del CEPREU, la Academia Preuniversitaria de UFAU. Pero si aún estás en el cole, puedes lograr tu ingreso gracias al Programa de Rendimientos Escolar Extraordinario, PREE. Gracias a un examen que se toma los estudiantes de quinto año mientras aún están en clases y sin pagar un costo adicional. También contamos con las modalidades extraordinarias como Premio de Excelencia, Tercio Superior, Deportista Calificado, Segunda Profesión, Convenios y Traslados Externos. Ahora mismo voy a entrar a la página web Descubre UFAU para informarme todo lo que respecta a admisión. ¿Y tú, qué esperas para ser parte de UFAU FIURA? Inscríbete ahora y conviértete en un profesional de calidad. ¡Gracias! ¡Gracias!